Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de Manuel Barrao, desde el restaurante en Peltre, en la comarca.tv. Y esta semana nos vamos a Asturias. Asturias, y vamos a hacer una recetita con sidra, sidra asturiana. Recordad que hay unas que llevan gas, otras sin gas, la buena es la de sin gas. Es la natural, la que tenemos que escancear, tirar en alto. Una bebida fantástica. Además es el territorio de la sidra por excelencia, Asturias. Cantabria también le coge un poquito, pero sobre todo Asturias. Y la vamos a hacer con una merluzita. Vamos a hacer una merluza a la sidra con almejas. Y vamos a utilizar un poquito de tomate, ajo, cebolla, sal, un poquito de caldo de pescado. Esa sidra asturiana, y aunque sea de Asturias, es acitico de aquí, de Bajo Aragón. Que sabéis que tenemos el mejor. Y decoraremos con unos brotes, en este caso, de micromezclum. Que son pequeños brotes de diferentes variedades de plantas. Lo primero que vamos a hacer es picar la cebollita. Sencilla, igual es mucho para una sola ración. Entonces vamos a coger media nada más. La vamos a picar fina. Al igual que el ajo, os quito un poquito para que veáis. Simplemente vamos a hacer laminitas, como siempre. Y sobre estas tiras cortaremos para picarla finamente. Y ya, seguimos dejándola lo más finita que podamos. Ahí. Este culo para no tener que apurarlo. Así, si queréis, lo podemos dar un repasito, un par de veces, para asegurar que se nos quede bien chiquitita. Y la cebolla ya, la tendríamos preparada. La vamos a dejar aquí un poquito al lado. A limpiar un poco. Y vamos a picar el ajito. El ajo, para picarlo, lo primero es chafarlo. Simplemente con ayuda del cuchillo, lo vamos a chafar un poquito. Para evitar que se nos escape cuando veamos a cortar. Y no nos vamos a cortar el dedo. Ya sabéis que, sobre todo seguridad, siempre. Ahí le vamos poniendo, bien picadito también. Y os voy a enseñar un poco la manera mía de hacerla, ¿vale? En este caso, nos ceñimos a los ingredientes tradicionales, pero a la hora de elaborarla, la vamos a hacer un poco diferente. En muchos nos dicen de primero saltear un poco las verduras y luego añadir el pescado. Yo soy más de hacer primero el pescado, retirarlo y luego cocinar ahí las verduras. Ahora vais a verlo, que es muy sencillo. Simplemente es cambiar un poquito el orden. Lo primero que necesitaremos es un sauté o una sartén con un poquito de altura, puesto que vamos a echar algo de caldo. Y le echaremos un chorrito generoso de aceite de oliva. Ahí. Vamos a poner a calentar al fuego. Lo dejamos aquí calentando. Y cogeremos la merluza y las almejas. Las almejas las he tenido en remojo, para que se limpiaran bien y perdieran la tierra. Nos corremos el riesgo de que nos suelten tierra. Podríamos hacerlo en un cazo aparte, pero yo creo que hoy en día más o menos se puede arriesgar. La mayoría suelen venir bien. Si es mucha cantidad de almejas, sí que es recomendable abrirlas aparte. Para así, si no se viene con tierra, poder evitar que nos caiga en el guiso. Si es solo un puñadico, a veces nos da más faena que soluciones. Fijaros, sazonamos bien la merluza, la frotamos un poquito para que entre bien. Y un poquito también por la parte de la piel, que también se come si está bien doradita. Ahí. Y esto nos lo vamos a llevar al fuego. Una vez tengamos bien caliente el soté, introduciremos la merluza por la parte de la piel y las almejas. Este plato ya lo retiramos, que no lo vamos a necesitar. Y vamos a dejar que nos coja un poco de doradito la piel, que se nos tueste un pelín. A la vez que se nos abren las almejas. Fijaros, es una operación rápida, simplemente es que coja un poquitín de tostadito la piel. Le daremos la vuelta y un poquito por el otro lado, simplemente. Hay que en la harina, podemos enharinarla o no, solo dejamos un poco al gusto de cada uno, ¿vale? Yo simplemente lo doro un poquito y lo retiro. Bajo el fuego, porque ahora va a salpicar con el agua de las almejas. E intentamos que se nos abran con el aceite caliente. Con el mismo calor del aceite se nos van a ir abriendo. Fijaros, como ya empiezan a abrirse. Ahí. Así nos van a dejar todo el sabor en la grasa, en el aceitito. Vale, una de las tenemos, las vamos a retirar también. Las incorporaremos en el último momento para que se nos queden jugosas, que no se nos queden secas. Entonces simplemente vamos a retirarlas al mismo plato del pescado. A ver esta otra. Y nos faltará una que no se nos quiera abrir. Vamos a ver, dándole un poquito de calor, si lo conseguimos. Esta está rebelde. Si vemos que tarda mucho y no se abre, es mejor retirarla que forzar a abrirla. Si la forzamos, probablemente contendrá tierra. Si vemos que lleva un rato con el calor y no ha terminado de abrir, espera, ahora abierto. Recordad, si no se abre, retirarla. Vale más tirar una almeja que tirar toda la sartén. Muy bien, eso lo mantendremos. Voy a limpiar un poquito, que se nos ha manchado con lo que salpica de la almeja, todo. Y lo que vamos a hacer es incorporar las verduras. En ese aceite, que todavía sigue caliente, aunque lo tenga apagado. Sofreiremos un pelín el ajo y la cebolla. Me lo voy a dejar por aquí, para que no nos estorbe. Y le volvemos a dar marcha a la sartén. Simplemente con ayuda de una espátula de madera, dejaremos que nos saque los jugos de, tanto de la almeja como de la merluza que ha dejado en la sartén. Eso nos lo va a absorber las verduritas, todo lo que es la cebolla y el ajo. Lo vamos a dejar que vaya pochando suavemente. Le vamos a bajar el fuego un poquito, para que no se nos queme. Y le vamos a incorporar un pelín de sal, una pizca, no mucha. Luego ya lo pondremos a punto de sal al final. Y lo que vamos a hacer ahora es rallar el tomate. Yo os he preparado aquí un plato, un colador y un rallador tradicional. Podemos rallarlo finamente y pasarlo por el colador, si queremos evitar pepitas. O si queremos que nos quede un poquito más tosco o un poquito más casero, directamente con el rallado. Entonces lo vamos a abrir el tomate a la mitad y en un plato hondo simplemente iremos rallándolo con ayuda de este rallador, que es quizás el más común que todos tenemos en casa. Así, apurando bien toda la parte de la piel, que no se nos quede nada de carne. Fijaros, simplemente lo dejaremos limpio y la piel fuera. Seguimos rallando. Ahí. La otra mitad del tomate. Y lo tenemos preparado también. Esto lo retiro. Y vamos a incorporarlo a la cebolla. Incorporaremos el tomatito. Le damos un meneo para que se nos mezcle un poco y que siga cociendo. Y ahora es cuando incorporamos el caldo de pescado y la sidra, por supuesto, la sidra asturiana. Caldo de pescado, como veis, no es mucha cantidad. En este caso nos va a salir mucha salsa, puesto que solo hacemos una ración. Pero lógicamente nos tiene que cubrir el pescado para que se nos cocine. Entonces, lo suyo sería meter dos o tres trocitos más de merluza y compartir. Bien, vamos a abrirla, la sidra. Esta es asturiana auténtica. Comprada allí, además. Tuve la suerte de visitar Asturias hace un par de años. Ya no tengo alguna botella por casa guardada. Lo he metido mucho. Ahora, fijaros, sacamos el corcho. Incorporaremos aproximadamente la misma cantidad que de fumeto de caldo de pescado. Con medio vasito, más o menos, para esta cantidad nos vendrá bien. Lo vamos a incorporar y le vamos a dar que nos pegue un hervorcito. Y prácticamente lo tenemos. Simplemente esperamos a que nos hierva. Lo dejamos que hierva dos o tres minutos para que reduzca un poquito. Incorporaremos la merluza. Mientras tanto, yo os dejo un par de minutos hasta que metamos la merluza. Limpio esto y volvemos enseguida. Bueno, he pasado dos minutitos que le hemos dejado que hirviera un poquito la salsa. Os he dejado todo recogido ya. Ahora es cuando incorporamos la merluza. Yo lo dejo reducir un poquito y luego meto la merluza. Entonces, simplemente, introducimos la merluza. Y todos los jugos que nos queden en la bandeja que haya soltado, tanto el pescado como las almejas. Las almejas me las voy a reservar para el final. Yo no las cocino más. Porque si os fijáis, recién abiertas, la pinta que tienen de jugosas. Se ven gordas, carnositas. Tiene una pinta excelente. Si la dejamos cocer mucho en la salsa, se nos van a mermar. Se nos va a quedar chiquitita y poco jugosa. Entonces, un truquito es dejarlas e incorporarlas otra vez en el último momento. Simplemente metemos la merluza. La remamos un poco para que vaya cubriéndose con la salsa. Y la dejaremos hervir unos 7 minutos aproximadamente, no más. Entonces, mientras va hirviendo esos 7 minutos a fuego lento, acabamos. Os preparo un platito para ver dónde presentamos. Y ya nos ponemos aquí, montamos el plato que veis que está enseguida. Venga, hasta ahora. Bueno, ya tenemos esto. Ha estado 7-8 minutitos. Podéis tenerlo hasta 10, si os gusta un poquito hecho. Yo considero que con 7-8 minutos está perfecto. Como lo hemos marcado primero un poquito, que no lo marcamos, asegurarlo y dejarlo 10, por si acaso. Os he preparado un plato hondo. Plato hondo, puesto que como lleva esa salsa tan rica con sabor a sidra, hay que aprovecharla y mojar un poquito de pan también. Entonces, simplemente vamos a poner la merluza, con ayuda de una espátula, cuidado para no manchar el plato un poquito. Mira, por hablar, la primera gota justo ahí. Vamos a escurrirlo. Lo dejo todo por aquí. Y lo que vamos a hacer es a salsear. Yo lo que hago, fijaros qué pinta tiene la merluza. Se ha roto un trocito, tiene un blanco precioso. Tiene pinta de estar súper jugosa. Lo que hago es introducir las almejas para que se nos templen un poquito y cojan calor con la salsa. Y ya las vamos a poner a modo de decoración y de acompañamiento. Aparte de todo ese sabor que nos deja. Sabemos que la almeja es uno de los mariscos más potentes de sabor. Incluso es recomendable no añadir mucha sal donde utilicemos almejas, puesto que nos va a subir demasiado el tono de la potencia que tiene de aroma, el sabor de estas almejitas. Fijaros un poquito de la salsa, que huele, que alimenta. Os lo voy a retirar. Vamos a limpiar esos bordes para que se nos vea limpio. Y acabamos de decorar. Bueno, os voy a tapar, que estamos tapando la merluza. Y también queremos que se nos vea un poquito lo que hay ahí debajo. Así, para que se vea la piel, que es un poco el carnet de identidad de los pescados, ¿no? Cada uno es diferente su piel, así que es muy fácil reconocerlos simplemente por la piel. Y le vamos a poner un poquito de micromezclo, que siempre queda bien, nos da un poquito de frescor en los platos. Y ya está, esta es la receta asturiana de esta semana. Una merluza a la sidra con almejas. Buenísima. Y espero que os animéis, que hay que comer más pescadito, que es muy sano y muy rico. Y la semana que viene nos vemos en Palencia, a ver qué sorpresas nos trae. Venga, hasta la semana que viene. Y ya está, esta es la receta asturiana de esta semana.